... Según la ONU, en Argentina casi el 20% de los jóvenes no consigue trabajo, lo que la convierte en el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de la región. En ese marco, Buenos Aires fue la sede del primer Congreso Latinoamericano de Empleo Joven e Inclusivo. El promover, el hablar del empleo joven es un desafío pendiente, porque a los jóvenes no les es claro, muchas veces se les complica saber cómo iniciar su camino laboral. Los desajustes en el sistema educativo, las necesidades del mundo laboral y la baja demanda del mercado son solo algunas de las causas. Los más vulnerables son los jóvenes de clases sociales bajas, para quienes no solo el acceso a la educación es más difícil. Uno de los mecanismos principales de acceso al mercado de trabajo son las redes de contacto, son las vinculaciones personales. Y las vinculaciones personales, obviamente, están distribuidas desigualmente en la sociedad. Hay que focalizar, por un lado, en el interés de los jóvenes, ¿sí? Cuáles son las cosas que los atraen y a partir de eso, a partir de encontrar su interés, poder entrenarlos con aquellas cosas que las empresas necesitan. En lo que coinciden tanto jóvenes como adultos es en la necesidad del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.